Lamentablemente, otra nueva medida, otro día más de medida de este tipo, estará hoy en la ruta. La verdad que, bueno, como dije en varios medios, esto la verdad que no nos gusta a ningún laburante o a ningún trabajador tomar estas medidas, pero la verdad que, teniendo en cuenta que ya estamos día 26, casi ya 27, donde los sueldos ya están liquidados, donde nos veníamos puntualmente reclamando algo que se nos quitó, que hubo una rebaja salarial de los trabajadores municipales de Centenario, que queremos que esto se resuelva en forma urgente. La verdad que, bueno, la situación es preocupante, preocupa a todos los trabajadores, donde se sintió este último mes pasado una rebaja salarial, ¿no? Bueno, digo una rebaja porque, bueno, veníamos cobrando también asignaciones familiares a lo que se paga a nivel nación, y bueno, hoy la verdad que es lamentable, volvimos a lo que era antes, a 450 pesos por hijo, y no tan solo eso, sino que casi un 20%, 15% en algunos casos, 25% en distintos sectores, son diferencias que se pagaban a cada sector, depende de sus funciones, las capacitaciones, donde el compañero se capacitó, donde cobraba ese beneficio, que es un ítem, este, o porcentaje de su sueldo, donde iba todo al básico, donde iba al aporte jubilatorio, donde era notorio cada aumento que recibíamos, es que hoy, este, intendente, o sea, pasarlo en lo remunerativo y no bonificable, se pasa todo en negro, donde no está sujeto, obviamente, a jubilación, y no le da la sumatoria al básico, pero no tan solo eso, sino que en algunos sectores fueron perjudicados casi alrededor de más de 350 compañeros que no percibieron esos porcentajes. Este, según lo dicho, por este Ejecutivo, este, es un aumento encubierto, no han leído, no han revisado absolutamente para nada de por qué se paga, o cómo ha mejorado, este, la atención y la tarea del trabajador municipal del Centenario. Necesitamos que se nos atienda urgente, que no queremos volver a la ruta. Esto fue el día viernes. Sí. Estuvimos sábado, domingo, lunes y martes, y ellos, este, sacando que el día jueves, este, a las cuatro de la tarde, cuando ya están las liquidaciones de suelos. La verdad que por eso nosotros tuvimos que llegar a la ruta, y la verdad que no es nada lindo, como vos decís. Nada lindo porque, la verdad que, este, pero bueno, llegamos a este momento que la verdad que este gobierno provincial debería hacerse cargo, y quién es responsable hoy, que salgan a decir quién es responsable hoy del municipio de Centenario, ¿no?